¡Vamos a hablar si crees! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Sí! ¡Totti! ¡Eh! 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 ¡Totti me dio! ¡Totti! ¡Eh! ¡Dotti! ¡Yep! ¡Eh! ¡Hasta vuelta! ¡Solo! ¡Eh! ¡Totti! ¡Eh! ¡Dotti! ¡Hanicious! ¡Bourro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos allá Rale! ¡Vamos! ¡Las chitamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vale! 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 ¡Las chitamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Bien, Petru! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Cien a ocho! ¡Te vas vos, eh! ¡Cien a ocho! ¡Segundos! ¡Segundos! ¡Vámonos! ¡Unos! ¡Abajo, abajo! ¡Dotty! ¡Dotty! ¡Dotty, te vas a ponerlo! ¡Mátex! 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 ¡Vámonos, a la barrera amigo! ¡Mátex! 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 ¡Bien, bien, así! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cala! ¡Está vivo! ¡Gracias! ¡Muyo, gutkin! ¡Akkkkkkk! ¡Muyo, muy bien, muy bien! ¡Mi detalle viene 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, gano! ¡Viva! ¡Viva! ¡Atrás si no! ¡Bien! ¡Viva! 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 ¡Vamos a hacer los goles! ¡Cuidado! ¡Viva! ¡Vamos a hacer los goles! ¡Está muy bien! ¡Viva! ¡Viva! Vale, bien, bien. ¡Quito! Mire aquí está la gente! ¡Ceí! ¡Linia! ¡Más, Mát�! ¡Más, Mát�! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Abrillo otro lado! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 La máquina. La máquina. La máquina. ¡Vamos! Mira la película. ¿Está buena? Para la mitad. Me dormí. ¡Suscríbete al canal! ¡Sácalo a un muchacho de naranja! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui ¡No! ¡No! Ni cómoda tu cámara ¡Jajaja! El chobor era mía cada día en el vaso Es que... No, no es eso Es que... No se me hace como... No se te hace como... No, se me hace más prejuicio así y listo Voy a robar ¿Te cansas? ¿Te cansas acá atrás? ¿Te cansas ahí atrás? ¿Te cansas ahí atrás? Y... La espalda sí ¿Y con eso qué? Me canso menos Me canso menos menos Igual... Igual pero me gusta usarla ¡Sotote! ¡Eh! 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 ¡Sí! 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 ¡No! ¡No vale! 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 Entonces... Eso puede ir sacando la bandera, ¿no? Eh... Supongo que sí Creo que sí Sí, porque no puedo verás nada jajaja frío ay mami hubiera ido a mi dentro tiempo al marido mi amor cans qua mi amor mi amor Conference fui quema Antes yo pensaba que estos chupetines Eran ácidos, boludo No sé por qué No venían con el Con los pis ¿Qué se llamaba? Ese es otro Ese es el chupetín que viene en forma de patita Me parece, ese sí te viene Con la bolsita Que es todo ácido Allá está Bueno Digo 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 Acá Acá Con suya madre ¡Gracias! 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 ¡Marian! ¿Por cuál? ¿Esto es rojo? ¿Vos tienes amarillo? ¡Gracias! 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 ¡Masotora! ¡Gracias! ¡Гracias! ¡A ti, rué! ¡Dale! Vamos a darle vuelta ¿eh? Según la vuelta ¡Adわь por atrás! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey! No, 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 no. Come, 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 come. ¡Dale, dale! ¡Vamos, no miremos! ¡La punta de la lora! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale! ¡Dale muchachos! ¡No miremos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Batically, atrás! ¡Vamos! 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 ¡B produit! ¡Nos vemos! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos. ¡Vamos, vamos, muchacho, dale! ¡Tengo igual y está vale! ¡Dale, dale! ¡Caucha! ¿Ves, Maki... ¡Vengan, Gacha! ¡Vamos, a la vuelta! ¡Ca no es, eh! ¡Vení! ¡A la que saca! ¡Coti! ¡Coti! ¡Eh! ¡De bien, feliz, feliz! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Coti! ¡Eh! ¡Coti! ¡Empírenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tengo el brazo! ¡Baje, baje! ¡Baje, baje! ¡Buenos! ¡¡Golente, bolado! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video!